Es que tú eres María, mi hermano No te llores la suela a tu ser, así vaya brillando paisanos Porque voy a cantar en este lugar Este pobre modelo que mira, jugador de cantil en cantil Y ando sin cuenta sus dudas, y llorando tu cuerpo a su río Y ya se los tuve en mi camino, el dinero corrió por mi mar Aire muerto, vacío, mi destino, el momento me voy a aguantar El dinero en la tierra no es nada, me duele la mente perdida La tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza Todo a tu pueblo lo que digo La tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza Porque meProvejo, mi apóstico, la tristeza El dinero en blancra Mi Build. Y a la tristeza, la tristeza No te lloramos el gran amor El dinero en la tuرة Deberrola Emeremos mejor Deberrola En el momento a que mis ojos me miraron El fin detrás de mi me echó como un espino Me nega que mis ojos me han llorado Si eres rosa, entonces la mujer maldita ¿Qué culpa tengo de quererte sin herida? ¿Qué culpa tengo de quererte sin herida? Si hoy en día creí mi mente tan presente Si me quisieras tu hasta el ritmo sin herida Que si te dices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú llegas a quererte También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza que confiar y es amarme ¿Qué culpa tengo de quererte sin herida? 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprendería, sé, grito, lo que siento Dime qué siento, serías feliz conmigo Por olvidarte solamente que esté muerto Mirenita yo te canto emocionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy a favor de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque la vas bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay, lo queremos otro día, mi heredita Cuando iglesia te vas como cliente Nos hablaremos después de los años Que se te olvide que detrás del campanaje Nos juntaremos para hablar de la familia Música Cuando el rezo termina tu salgo Por tu puerta de plaza tu estima Que si la noche no he llegado tu amor Te esperaremos para la plata y tarde Música Te han dejado de pensar Voy a derrosar Deseo que me entreguen Y nunca que al fin con los vamos a casar Después del rosario Porque yo soy muy perdón Me voy a picar Música A la iglesia te vas como cielo Nos dejemos después de los años Nos dejemos después de los años Nos dejemos después de los años Que se te olvide de los años Nos dejemos después de los años Música Se puede rozar Quiero a que llegue Deseo que ni nunca ha dejado de pensar Se puede rozar Quiero que me entreguen Tu boca y al fin con los vamos a casar Música 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 Quiero asistir este baile Y ponernos Digo, leemos una jarela Música 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 No puede ser mi granero, no habrá que volar, para más los cuatro enpedidos. No voy a poder estar encerrado en estas cuatro paredes. No voy a poder tener, que como lo hay que pasar, no voy a poder defender. Sin embargo, va a ser mi granero. Él será el resto de tu pie. Dios recibió la fusión, y una revolución 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 Dios recibió la fusión, y una revolución